Nos encontramos aquí, creo que esta es una zona desde el punto de vista arqueológica, ancestral y más por el significado de esta piedra que estamos viendo Platícanos amigo, en donde estamos y que onda Bueno, estamos en la parte de arriba de Camecuaro, cerca del andador Nos salimos un poco para mostrarles lo que es la piedra de la campana Esa piedra se cree que tiene componentes metálicos que al momento de ser golpeada con otra piedra Suena, pues ahora sí como una campana a la distancia Entonces, ahí van a golpearle ¿No se escucha tan recio? Pero... Otra vez, otra vez A ver, ¿me acerco? Por ahí, si quiere ponga el micrófono por ahí Órale ¿No crees? ¿No se escuchó? ¿Sí? Sí Se dice que es como una campana a la distancia Y esta zona, por ejemplo, se tiene registrado que hay restos arqueológicos Ajá, vestigios Ajá, vestigios Pero no se ha comprobado como tal alguna civilización antigua Eh, ¿cómo qué silencio podría ser? Ah, de eso sí ¿Purepechas? No, porque esta es una región más pegada hacia... Sí, pues recordemos que... Que ahí estamos en una zona de... ¿Cómo llamarla? Bueno, cerca tenemos la Cañada de los Once Pueblos Que es una región purepecha Entonces, desconocemos aquí ¿De qué civilización pudo haber estado? Pero sí se han encontrado que... Eh... Algunas estructuras de barro Cuestiones así Pero es en la parte que rodea el cerro Como se ha demostrado Que ha pasado en la mayoría de los lugares de aquí de México Ajá Que cerca de cerros Eh, han encontrado este tipo de estructuras Los vestigios Y, pues, las... Y además, pues, ahí podemos observar la... La piedra, el tamaño Muchas gracias Sí, sí Y nos sacamos por... La salida es al revés Es goteando para atrás ¿Para atrás? Ok ¡Es su paloma! ¡Ay, va la paloma! ¡Es su paloma! ¡Y va la que va la! ¡No se me digan de mí!